Emoción que dos jojutlenses estuvieron participando en el maratón, ah no, no era el maratón, era La Voz, La Voz se llama, ¿verdad? Este interesante concurso en donde, pues oiga, semana a semana, pues había emoción, había porras, había suspenso, en donde nuestras paisanas Valentina y su hija Astrid estaban buscando el lugar de privilegio, alcanzar la gloria, y la alcanzaron. Porque hasta donde llegaron, obtienen el reconocimiento, no solamente de los participantes y los jueces, sino de todos los morelenses y todos los jojutlenses. Y esta mañana me da mucho gusto recibir a, precisamente, a Valentina y a Astrid, ya luego de su participación en el concurso. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, muy bien, muy contentas y agradecidas por la invitación. Así es. Perfecto, ¿y quién es Valentina y quién es Astrid? Valentina. Y yo soy Astrid. Se parecen mucho las dos. Sí, tiene fotocopiadora. Sí, ¿verdad? Cuéntenos de esta experiencia tan extraordinaria que estimula a todos los juejutlenses a seguir participando, no solamente en los concursos, en cualquier competencia. Así es. Pues, la verdad, a mí me gusta mucho el probar con algo nuevo, ¿no? Claro. Y el que no arriesga, no gana. Y, sinceramente, ahorita, pues, nos decidimos a arriesgarnos. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Voy a enviar un video. Y mi mamá, no, que no, no quiero, no creo, y así. Pero gracias a Dios se logró. Y, pues... Primer paso, mandar un video y ser seleccionado. Se hace seleccionar. Es una serie de videos muy grande. Es un proceso largo. Es un proceso muy largo que, pues, a veces piensas que no vas a quedar porque se tarda mucho en contestarte, pero es obviamente porque, pues, de parte de toda la República Mexicana se hace este casting, como lo sabemos todos. Y, pues, vi la convocatoria en la TV, viendo el hexatlón también. Y, pues, dije, pues, el que no arriesgue no gana. Ya después... Ese fue el primer triunfo, ser seleccionadas. Exacto. Y, sobre todo, también pasar las demás etapas, ¿no? Porque son muchísimas etapas, yo digo que más de cinco, y el pasar una tras otra, tras otra, con diferentes canciones, etcétera, creo que ha sido como que también un esfuerzo de sacarlas como dueto, porque muchas veces la mayoría de las canciones que cantamos no están hechas, armonizadas, como dueto, y nosotros tuvimos que sacarlas como dueto, este, manejar en ese aspecto las voces, que se escuchaba más bonito, etcétera. Sí, es cierto. Entonces, realmente sí es una parte, pues, de exigencia tanto mental, vocal y espiritual, ¿verdad? De todo, de todo, la verdad. Sí es una cosa... Exige mucho. Así es. El concurso exige mucho, realmente, y por ahí luego decía, nos llegaban a decir, es que ustedes son dueto y estamos en desventaja, pero en realidad estábamos más en desventaja nosotras como dueto que con un participante solo. Solista. Claro. Porque, como lo dijo mi hija, teníamos nosotros que ver realmente qué armonías, qué arreglos teníamos que hacerle a las canciones, y como nos lo dijeron nuestros coaches, si alguna de las dos la regaba, ya la regábamos completamente, ¿no? Entonces, teníamos siempre que hacer lo posible porque se escuchara, sí como un dueto, pero también que fuera una sola persona. Entonces, sí, es un concurso de mucha exigencia, pero también, bueno, este, si a las personas les gusta, como a nosotros nos gusta esto de la música, pues, como lo dijo Astrid, el que no arriesga, no gana. Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir los sueños. Entonces, ¿cuántas etapas avanzaron, Astrid, antes de salir del concurso? Aproximadamente entre unas cinco, más o menos. Cinco etapas avanzaron. Cinco etapas para llegar a la televisión, porque no es de la ahí se va, pues. Uno piensa que sí, porque hasta yo pensaba de que nada más hacías, mandaba tu video y ya te hablaban. ¿Sabes qué? Vas a salir a la tele. No, realmente es un proceso de selección desde antes. Antes, pues, se hacía en personal. Ahorita, gracias a Dios, también se hace en línea. No tenemos que estar gastando y regresar. Pero... Para la gente de mi edad luego, como que está más movilizado. Ahora ya se mueven así. Exactamente, entonces, pues, la verdad yo sí sentí, pero sí aproximadamente unas cinco etapas antes, compitiendo también con gente maravillosa de toda la República Mexicana. Que mandaban sus videos. Y que mandaban sus videos. Y con los jueces que conocieron también, ¿no? Exactamente. Sí. Y, pues, cada uno busca lo que necesita para tanto salir en la televisión como para el equipo. Así es. Y aquí también había una diferencia, porque Valentina, pues, ya la conocemos, ha cantado en diferentes lugares, ya domina los nervios, pero Astrid, de tan solo, ¿qué? Dieciséis, ¿cuándo? Dieciocho años. Dieciocho años, imagínense. Valentina seguramente pensaba, ay, a ver si esta chamaca no me falla, ¿no? Le vaya a fallar ahí. No creo, ¿verdad? Sí, yo creo, señorito, este, a pesar de los años, yo siempre he dicho que uno nunca acaba de aprender. Yo siempre estoy abierta a aprender siempre cosas nuevas, ¿no? Yo no siento que ya he aprendido mucho o que ya sé. Para mí también era imponente, ¿no? Este, pensar un escenario así. Sí, ¿cómo no? En los nervios siempre están en todo momento. En todo momento están en los nervios. Imagínate, si tú te sentías así. A mí me temblaban las patas solitas. Llegaba al escenario y le hacía así. Pues, ¿cómo no? Y ya después cuando llegué, decían, acción. Y yo, párate, porque. Y a sobreponerse. Aparte del superfriazo que hace allá, que no estamos acostumbradas nosotras de que venimos de aquí, de calor de Joputla, 40 grados llegamos. Sí, sí, sí. Y luego, pues, también mantener el foro un poquito más, más helado, unos 10 grados a 5 grados. Y entrar con tu ropa de tirantes y estar. Y frente a la presencia de los artistas, pues, sí. Te agarra más el nervio. Tremendo. Más mérito tiene esta actuación. ¿Y qué tan cerca quedaron de la final? ¿Cómo se desarrolla el concurso? ¿Qué tan cerquita quedaron de pasar a la final? Pues, quedamos prácticamente a un paso. Un paso nada más. Quedamos a quedar a la final. Como te puedes dar cuenta, en esta última etapa en la que quedamos, pues, solamente eligen a uno. De cuatro. El grupito en el que estuvimos. Y así van eligiendo, porque esos prácticamente ya son los que pasan a la final. O sea, ¿ustedes quedaron en los últimos cuatro? Sí. A los últimos cuatro. Sí, realmente, pues, nos sentimos muy contentas y muy satisfechas de lo que logramos. Honestamente, desde un principio, nosotros nunca pensamos o nos imaginamos que se fueran a voltear las cuatro cines. De hecho, aquí entre nos, ¿verdad? Sí. Estábamos platicando antes de subirnos al escenario para la audición. Pues, si se voltea uno, aunque sea, ¿verdad? Porque pensábamos de que tal vez no se iban a voltear los coaches. Y, pues, todos tirándonos ánimo y todo así. Sí, pero, pues, uno como persona también luego se tira para que lo levante, ¿verdad? Y aparte los nervios. Exactamente. Y, de verdad, es que el haber volteado las cuatro sillas, aunque bloquearan a David Bisbal, ¿no? Este, el darnos cuenta que sí les gustó a los coaches. Exacto. Y el llegar hasta donde llegamos, que es la, esta etapa del top tres, de verdad es que es un avance, es un logro muy grande. La verdad es que estamos muy contentas, muy felices de haber llegado hasta ahí. Así es. Tercer momento de triunfo. Que hayan obligado a los coaches a voltearlas a ver. Estamos viendo, justamente, imágenes de esos momentos tan intensos, me imagino, ¿no? Sí, sí. Con los nervios a tope. Y me gusta lo que ha dicho Valentina, lo recupero para todas las personas que, pues, no creen que puedan lograr algo. Creo que ha quedado demostrado que las jojutlenses, los jojutlenses, pueden escalar hasta donde quieran, ¿no? Así es, así es. Así es, definitivamente, todos, todos podemos. Aquí hay mucho talento. Si lo, si lo sueñas, si lo quieres, llámese en cualquier ámbito, artístico, deportivo, cultural, intelectual, etcétera. Si tú lo quieres y realmente lo sueñas y lo deseas, puedes hacerlo. Así es. En el caso es nada más. Enfocarte en la meta y luchar por eso, ¿no? Exactamente. Plenamente demostrado y agradezcanle a la gente de Jojutla que la estuvo apoyando. Claro, sí, sobre todo, de verdad es que sentimos mucho el cariño y el apoyo de nuestra gente. De repente nos ven en la calle y nos dicen, ¿cuándo vuelven a salir? Porque quedaron con esa idea de que nos, bueno, damos gracias que la gente nos dice, ustedes ganaron realmente. Sí, se siente bien bonito eso. Y bueno, yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe por qué hace las cosas y hasta dónde nos permite llegar. Entonces, les agradecemos de verdad, mi gente querida, de Jojutla, de todo el estado de Morelos, su apoyo, por su cariño, muchísimas gracias. Y aquí estamos para lo que sigue. Ayer una amiga me decía, ¿y ahora qué sigue? Pues, seguir trabajando. Exacto. Esa era la pregunta, ¿van a mantenerse como dueto, vas a impulsar la carrera artística de Astrid? ¿Cuáles son los planes? Ahorita los planes inmediatos es seguir como dueto, continuar como dueto. Así, ya. Claro que Astrid tiene sus cosas que hacer también, ¿no? Ya está empezando a hacer su carrera también profesional, ¿no? De lo que ella quiere estudiar. Pero en el ámbito musical pensamos seguir igual, así como dueto. ¿Ya como profesional? Sí. Es, así es. De hecho, ya estamos, este, pues, presentándonos en lo que son ferias. Ferias del Cuatro. Y teatros y teatros. Ah, qué bien. Sí, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y también nos, este, nos han llamado para eventos. Sí lo estamos haciendo también para eventos particulares, pero esa es la forma en como ya nos estamos presentando. Y así van a ser, Valentina y Astrid. Así es. Astrid y vale. Sí. Es que no nos rompimos mucho la cabeza en el nombre y dijimos, pues, Astrid y vale, pues, por algo, ¿no? Tenemos los nombres y ya. Perfecto. Así es. Así es que ya las vamos a encontrar. Entonces, y de la música, ¿cuál es su música? En este concurso les decían, tienes que cantar esto, ustedes escogían y fuera del concurso, ¿qué les gusta a ustedes cantar? Te conocemos como cantante vernácula, ranchero, no sé si lo vayan a incluir o se vayan a inclinar por el pop. No, nosotros no podíamos escoger nuestros temas. En realidad ellos eran los que nos daban los temas. Ah, ok. Que si nosotros hubiéramos podido un nombre, pues, inmediatamente nos hubiéramos ido por una ranchera de esas buenas, llegadoras y desgarradoras, pero ellos eran los que nos daban los temas. Es parte del reto también. Exactamente. Y realmente son retos, ¿no? Son retos que uno tiene que afrontar en ese aspecto porque, pues, bueno, igual yo puedo estar en mi zona de confort con la música ranchera, pero también parte de ser la voz es, si te doy esta canción, tienes que sacarla, porque se supone que eres la voz, ¿no? Porque el perico donde quieres verla. Exactamente. Y en eso tienes razón. Cualquiera de los temas tiene uno. Eso es un reto, realmente es un reto. Y, bueno, en el caso de nosotros como dueto, ¿qué música manejamos? Todo tipo de música. Así es, es versátil. Somos, somos, somos un dueto versátil, aunque también nos gusta enfocarnos mucho en, en la música de nuestro México, en la música ranchera. ¿También a ti te gusta la música ranchera? Sí, me gusta mucho. Aunque no mucho, pero sí. Sí me agrada. Sí, no, a mi mamá la admiro mucho en ese aspecto de que es una guau en la regional mexicana. Yo, honestamente, me gusta mucho a la balada, el pop, cantarle al desamor, al amor. Yo soy más como que así, mi mamá es como de, órale, y ahí te voy, ¿verdad? Con la regional. ¿El reggaetón dónde queda? Ah, este, en su casa, ¿verdad? No, me gusta también el reggaetón, pero nada más para bailarlo, honestamente. Igual yo, como tú, hasta un poquito, ¿no? Nomás para chispitas. Para meditar, sí. Esto de la música es abarcar todo. Sin duda ninguna. Pues, muchas gracias por haber venido. Anímense a cantarnos un pedacito, una estrofita de la canción. Claro. Se la aprendieron de memoria esa, ¿verdad? Ah, sí. La de Alejandro Sanz, ¿no? De ley, ah. Es, ¿qué es? Sale, vamos a despedirnos con esta interpretación. Señores y señores, con ustedes, Astrid y Valentina. Bueno. Adelante. Tus besos saben tan amargos, cuando te sucias los labios, con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo mal. Creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió. De ti aprendió. Es que no entiendes cómo puedo ser así. Mal digo lo que amo y te lo debo, te lo debo. Pues gracias otra vez a Astrid y a Valentina. Ya nos invitan a donde estén públicamente presentándose. Claro que sí. Para seguir de cerca su carrera y sobre todo de este nuevo valor. Ah, gracias. Que se suma a todos los valores morelenses que tenemos de la música, ¿verdad? Bien dijo Astrid, bien dijo Astrid, hay mucho talento aquí en el estado de Morelos. Y antes de que se retiren me gustaría preguntarles, el día de ayer dieron a conocer a Mónica Noguera para hacer imagen de Morelos en campaña turística. Y yo me acuerdo que en el gobierno de Graco Ramírez contrataron a, ¿cómo se llama esta española? Española mexicana. ¿Cómo? Cierré. Cierré. Ana Cierré. Y yo dije en ese momento, y lo digo ahora, y ustedes díganme si me equivoco, que aquí en Morelos tenemos cantantes, ¿no? Para hacer este tipo de actividades, ¿no? Tenemos talento, no necesitamos, digo, hay mucho talento nacional, sin duda, y qué bueno, pero yo creo que los morelenses deberíamos ser los que tuvieran esta representación. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues sí, es un poquito controversial todo esto. A veces, pues uno que quisiera, ¿no? Que realmente quien nos estuviera encabezando o nos representara fuera alguien de nuestra tierra, alguien realmente morelense, pero bueno, yo desconozco realmente que sea lo que estén buscando también en ese aspecto, ¿no? Y las autoridades. Sin embargo, bueno, pues esperamos y hay que darle un voto de confianza también a esta chica de que va a representar bien a nuestro estado, ¿no? Claro que sí, pues muy bien, yo decía cuando contrataron a esta Ida Cuevas para cantar, yo soy de Morelos. Yo dije, ¿hubieran contratado a Valentina? ¿En serio? ¿Por qué? Pues porque representa, siente el estado. Pero bueno, en fin, como han dicho, es un tema de muchos puntos de vista, interesante conocerlos y sobre todo entender que aquí en nuestro estado y en Cojutla hay calidad, hay talento y así hay que verlo, hay que identificarse y hay que sentirse parte de esto. Gracias, salud. Eso no quita, el hecho de que esté representando a otra persona, no quita que en nuestro estado hay talento. Sin duda ninguna. Muchísimo. Sin duda ninguna. Pues gracias a Astrid. ¿Qué estudias, Astrid? Entré a licenciatura en Derecho. ¿Ah, sí? ¿Aquí en el Ipres? Sí, aquí en el Ipres. Primeramente Dios, ahí nos vamos a estar viendo. Y hay que cuidarla, que estudie y que... Sí, de eso no hay problema. Yo así como me veo, soy una matadita ahí. Ah, bueno, está bien. Está bien, pues gracias a Astrid, a Valentina por esta participación y esa... Interpretación tan intensa. Gracias por la invitación, María. Gracias. En su casa, cuando quiera, nos veremos por aquí. Gracias. Buen día. Igualmente. Hasta luego.